muy buenas a todos estoy con un nuevo gameplay para el canal esta vez voy a jugar un partido de fifa que va a emular la final de champions que va a enfrentar a la juve contra el real madrid a las 9 menos cuarto de noche y bueno voy a jugar en clase mundial contra el madrid bueno se juega la final en cardiff vale aunque aquí se juega en el turín no sé si lloverá o no pero aquí apuesto que va a llover qué ha pasado ahí pues no lo sé la defensa se ha vuelto loca el colegiado señala fuera de juego y es que tenemos a igual frente a cristiano ni buen tío yo pondría a Dybala ahí está si ves como vas a poner a Iwain teniendo a Dybala 9 debajo lo que no es de tener las la 1 voy a intentar nada más para que no bien un poco y así todo el rato. No ha sido el penalti, el penalti se ha caído. Lo puede decir hasta yo. Sabía que era libre directo, por eso no me he movido mucho, porque digo va a pitarlo. Casi fijo que lo pita. Vale, vale, vale. Qué asco, ¿no? Venga ya, tío. ¿Dónde vas? Siempre en el suelo, tío. No, si va bien. No puede. Mira. 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 Buah, está difícil, ¿eh? Antes he despistado la defensa, pero ahora se han puesto las pilas. Bueno, Paco, ya lo ves, está lloviendo y no sé cómo va a afectar el gol. Un huevo, el partido de otro, tío. Los primeros tutes han ido a la mierda por la lluvia. Mira, pero no lo he de pensar. Cristiano Ronaldo mete la pierna y corta. El cuero queda suelto tras la entrada. Cuadrado. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Tira. Era un buen pase al hueco, pero... Muy arriesgado. Y ha salido bastante mal. Bueno, ha salido mal. El pase ha salido bien. Eso le falta porque se ha resbalado y ambos se han resbalado. Lo van. Lo van. Mira. Vamos, bufán, ¿qué te puedes ver? Lo van a ver. El árbitro señala tres minutos más. Ahí tienes al asistente mostrándolo en la banda. Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos. Tres minutitos más. Jojojo. Avante, Higuaín. Benzema. Si llego a pillar ese hueco, tío. Si llego a pillar ese hueco. Bueno, uno, pero al descanso está bien. Lo único que tengo que meter otro. Nos disponemos a disfrutar de la segunda mitad. Vamos, venga. Este partido que estamos viendo en el Juventus Estadio. Marcelo con el balón. No hay nada que hacer. El equipo rival va a tener que pedir otro balón si quiere jugar. Cristiano. Lo intenta. La pierden y tienen que volver a buscarla. Benzema. El jugador mete la pieza y lleva balón. El jugador mete la pieza y lleva balón. El jugador mete la pieza y lleva balón. Es Mabrik el que tira. Señoras y señores, qué parador. A ver, venga. Va a despejar un poco. No, tío. Tenías que haber pasado largo. Muy largo. No lo dejéis paso, tío. Espera a su marcador. Vamos. Ahí tenemos a James Rodríguez. Están jugando al fútbol y lo están haciendo bien. Aunque a ti González, a ti esto te aburre. Venga, vamos. El balón sale de banda. Tras esa entrada. No consigue apoderarse de la pelota. Cuadrado. Está en disposición de disparo. Marcelo con el balón. No hace falta, tío. Se señala la falta. ¿Dónde va esto la falta? Eso es falta. Como me lo ha jugado, eh, haciendo la falta. Es un castigo por la acción de la jugada anterior. Está en disposición de la jugada anterior. Está en disposición de la jugada anterior. Está en disposición de la jugada anterior. No hay nada. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. Qué mal defendido. Qué mal defendido. Uff. Es que no se anda con chiquitas, eh. Ahí va. ¿Qué esperas? Qué desigató, señor? La lluvia sale al ataque. Según mi reloj, estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro toque su silbato. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Creo que se le ha ganado uno. No. Vale. Por suerte. Aunque ya ni que está reventado. Pero bueno, hay que cambiarlo dentro de poco. Vamos, Dibala. Vamos, Dibala. Tío, no he querido cruzar a lo contrario y me ha pillado el truco, tío. A ver, se ha estado cansado, bro. Cansado, cansado, ¿eh? Vale, le voy a cambiar a Yannick en un momento. Por lo que ya está cansado. Mucho. Y se nota. Por Marquis, si es. Venga. Y es Turaro. Y no sé qué es de Manchoquear aquí siendo... Siendo delantero, pero bueno. Ahí está el técnico local ya ordenado. Despojarse del chándal. A varios jugadores estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Le ha concedido espacio. Y voy. ¿Qué hago en la cruceta? Dios. Todo lo que ha dado palos, tío. Mira, mira, Paco. Mira, mira. No los oyes. Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo. En este momento clave. Mira, Paco, ahí está. Vale, levantando ese tío. Qué asco de... ¿Tenemática o no? No sé. Ahí tenemos a Javier Rodríguez. No hay tiempo ni a cambiar a los... Eso, pero bueno, es. Dios. Qué buen partido de la Juve, tío. Buen partido de la defensa. Increíble, la verdad. Espero que os haya gustado. Es el último partido de final que hay. El último partido de Champions. Y bueno, ya veremos cómo acaba de verdad. Ala. Espero que os haya gustado. Hasta luego.